Mi nombre es Uriel Ramírez, soy productor de cebolla de la región. Como lo pueden evidenciar, me encuentro en estos momentos en mi finca. Aquí está el producto de la cebolla, un producto que realmente es de muy buena calidad, pero en estos momentos nos tiene aporreados estos precios tan bajos que hay en la plaza de Ocaña. El sustento de nuestra familia es el cultivo de la cebolla. Entonces por eso es que pedimos que para que estas familias estén aquí en el campo y se sigan amañando en el campo, pedimos que nos cesen las importaciones de otros países. Entonces nosotros como campesinos les pedimos desde aquí, de nuestra propia finca, al gobierno nacional, a todos los que tengan que ver con controlar esta situación para que nos colaboren y nosotros poder seguir aquí trabajando. De esta cebolla vivimos todos, o sea, como que mi familia es una tradición sembrar cebolla solamente. Y si no hay una solución, pues va a haber consecuencias. No entiende uno por qué siendo, estando nosotros en una zona roja para el Estado, una zona de difícil acceso. Nosotros como campesinos hemos optado por seguir manteniendo los cultivos de manera legal. Muchas personas y muchas partes del catatumbo optan por cultivos ilícitos y pues eso es lo que nosotros no queremos llegar a hacer. Los precios de la cebolla no son favorables para nosotros, ya que se incrementa mucho en los agroquímicos muy caros y los fornales. Y nosotros aquí sobrevivimos de eso y le damos empleo a muchos, a las mujeres, madres de hogar, a los muchos pelados que requieren también de sus recursos. Y nosotros generamos empleo porque ocupamos bastante personal para la recolección de la cebolla. Aquí las mujeres trabajan componiendo cebolla, arrancan cebolla, bueno, de todos los tipos porque no tienen más trabajo, son amas de casa, también le ayudan a sus esposos. Lo normal de los precios de la cebolla, cuando la cebolla baja de 100.000 pesos hacia abajo, pues ya le da pérdida al campesino. Ya el campesino ya de eso ya no le da para los costos de producción, porque todo este trabajo se hace manual y genera mucho empleo, aparte de todo. Y un costo normal que pudiera un campesino subsistir aquí en esos cultivos es de 150.000 pesos hacia arriba. Pero hay veces donde la cebolla se sube por cuestiones de que... Tuvimos la experiencia una vez que hicieron una salvaguardia en la frontera, que cumplieron con eso, y de una vez la cebolla llegó a un precio hasta de 300.000 pesos. O sea, por eso tenemos identificado que sí es la importación en la que nos afectan a nosotros en esta región. No vemos cómo inculcarle a nuestros hijos que se queden en el campo, porque uno evidencia y mira que uno con 44 años de edad y en estos momentos sigue en la misma situación. O sea, por eso es el llamado que yo hago, para que esto se solucione, para que nuestros hijos, nosotros sí podamos inculcarles para que se queden en el campo, porque si no, de lo contrario, no le podemos demostrar que esto es una forma de que se vive bien, pero ¿cómo? Si no tenemos garantías a nuestros hijos. Por eso es que los hijos muchas veces cogen malos caminos, porque no hay solución. Por aquí es muy tranquilo, porque siembra es pura cebolla y fríjol y lo que más se da es la cebolla, entonces le toca a uno con la cebolla y la tranquilidad que hay, porque si siembra uno otra mata, pues ya se va la intranquilidad, entonces uno quiere criar la familia con estos cultivos que no son de guerra. Hoy en día lo único que le pedimos al gobierno es que nos mantenga a precios estables, que nos apoyen, que hayan precios viables para el campesino, que las viejas estén en buen estado y pues que con mucho respeto, pues que nos frenen la llegada de cebolla extranjera, que es lo que más nos está afectando.